¡Suscríbete! ¡Que son esas bolas del dragón! ¡Wow! ¡No! ¡Para! Ahí era. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! No paré de saltar. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, señor... Señor estúpido. ¿Qué le está sucediendo el día de hoy? ¿Por qué comete esos errores tarados? Este juego va muy lento. ¿Puedo predecir los movimientos a una velocidad impresionante? Ni, 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 ni. ¡Para, para, para, pa! ¡Ay, otra vez! ¡Pum! Perdón, estoy re loco. ¡Papá! ¡Acá! ¡Salta, salta, salta, pequeño canguro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Soy una nave espacial en un ciberespacio homosexual! ¡Wow! ¡Pum, pum, pum! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, bien! ¡Mis ojos van a explotar! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Bueno, sí, la gente me ha pedido que suba esta parte nueva. Porque, no sé, se ve que les exita verme jugar a este juego. ¡Punchi, punchi, punchi, punchi! ¡Oh, uh, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A ver, dale, dale, Tulio, dale, Tulio. ¡Popo! ¡Salta, salta! Bien, bien, acá, concentración plena. Concentración plena. ¡No! ¡Ay, me duele el pene! ¡Por qué, porque no sé! ¡Ah, voy por abajo porque soy especial! Y bueno... ¡Visiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta, treinta y uno! ¡La calle, la puta madre! ¡Qué pelotudo es hoy! ¡No importa! ¡Oh, oh, oh! Bien. Otra vez, nalecita loca. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Por arriba, por arriba! ¡Por arriba es más fácil! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Creí que se están cagando acá palos en mi casa. Pero no, no se están cagando palos. ¡Oh! En mi casa, además de un estúpido gritando, no hay nada del otro mundo. Y mucha más la gente también. ¡Ajá! ¡Ajá, bien! ¡No está la mierda, Tulio! ¡Este juego me cambió la vida! ¡Desde que conozco este juego me cambió totalmente la vida! Bien, uno, dos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Dale, conchudo. Dale, conchudo. Dale, conchudo. ¡Vos podés, conchudo! ¡Vos podés, conchudo! ¡Sos un conchudo! ¡Mirá, mira qué fácil que es! ¡Ay, Dios! ¡Sí! Coins unlock new coin. ¡Oh, my God! This is the... The coin. The coin. ¿Ah, en siete minutos nada más? No fue mucho. ¡Vamos a hacerlo de vuelta! Bueno, esto fue todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si quieren más, denle a like. Suscríbanse. Y donen a mi cuenta de Paypal un millón de dólares. Oh, eso no lo tenía que mostrar. Bueno. ¡Ca, le digo! ¡Le digo! Vamos a hacer este. ¡Eh, eh, eh! ¡Loco, qué onda! ¡Pará! ¡Pará un segundo! ¡Chabón, qué es esto! ¡10%! ¡Ah, cierto! A ver, a ver, a ver. ¡Todo, todo, todo! ¡¿Qué?! Ah, cierto, bueno. Mad Adventure. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, qué demonios! ¿A qué? ¡Oh, ok! Bueno. ¡Ajá! Bueno. ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Punto! Bueno, vamos a hacer... ¡Ah! Vamos a hacer... Vamos a ver... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le ha pasado, eh? ¡Ah! Este nivel de mierda, sí. Lo recuerdo que el tuve jugando. Claro, o sea... ¡Te ponen la música! ¡Ah! ¡Este juego es el primero! Este es el segundo, el cuarto, el quinto... Este es el que tengo que hacer después. ¿Qué es Shumper? ¿Qué es Shumper? Ah, escuchamos... Top 100. O sea, mira, este tipo es un enfermo. Es un enfermo. ¿Qué es esto, Shere? 10. ¡Oh, Dios! Soy una nave voladora y me gusta volar por el superespacio. Me siento perfecto en este lugar. Es como... ¡Oh! 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 ¡Para ahí, me estoy remareando! ¿Qué es esto? ¡What! ¡Oh, genial! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ey, postre, estoy remareado! ¡Oh! No, no. Otra vez no, por favor. ¡No! ¡Mis ojos! ¡Ay, Dios! ¡Mis ojos están saliendo! ¡Se me están saliendo los ojos! ¡Ah! Bueno, este... Bueno, ese nivel lo completé porque... No fue tan difícil, pero nada. Ustedes me pidieron que hagan ese nivel. Ahora esperen otros tres meses hasta que haga el otro. ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué! ¡Pero cómo es posible! ¡Pero qué! Bueno. ¡Ay, se me va a complicar! ¡No me... ¡Tutón, tinti, bombito, pita, 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 pita! Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos! ¡Ahhh!